¡Muy buenas a todos! Ya estamos aquí otro año más, como dirían también estos del turrón. Y es que vuelven las acreditaciones de este año 2020. Para aquellos que lleváis un poco más de tiempo con nosotros, ya sabéis que cada año sacamos unas nuevas acreditaciones que reúnen lo necesario para ser un auténtico crack, un auténtico experto en materias como Windows, Surface, Xbox y Microsoft 360. Por eso, este año volvemos a la carga y ya están disponibles en ExpertZone estas nuevas acreditaciones para conocerlo absolutamente todo de estas líneas de negocio y además reforzar todos los mensajes para ser un auténtico maestro de las ventas. Y al igual que hemos hecho en otros momentos del año, también volvemos a recompensar vuestro esfuerzo y vuestra dedicación regalándoos 6 meses de Microsoft 365 Familia por realizar la acreditación de Surface, Microsoft 365 y Windows 2020. Y para aquellos que sois más jugones, que tenéis una verdadera vena gamer y vendéis este tipo de productos en vuestros departamentos, por realizar la acreditación de Xbox 2020, os vais a llevar ni más ni menos que 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate. Pero es que eso no es todo, porque además, si realizáis la acreditación de Xbox antes de que acabe este mes de octubre, os llevaréis también además 12 meses de Xbox Live Call. Una auténtica pasada para reunir las mejores suscripciones que tenemos ahora disponibles en Xbox. Así que, ¿a qué esperáis? Bueno, pues vamos a echar un vistazo donde están ubicadas estas nuevas acreditaciones. Así que, para ello, lo que vamos a hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta. Y en este caso, vamos a acceder a la plataforma de ExpertZone en expertzone.microsoft.com. Vamos a ver cómo aquí se carga nuestro menú de inicio, donde tenemos todos los artículos y todo el contenido más reciente. Y vais a ver que justamente aquí, en esta misma página de inicio, tenemos el apartado de misiones y acreditaciones. Y es aquí donde vamos a encontrar esta acreditación de Xbox 2020, por su consiguiente premio. La acreditación de Microsoft 365, Surface 2020 y Windows 2020, que por hacerlas conjuntamente, estas tres, vamos a llevarnos 6 meses de Microsoft 365 Familia. Para que veáis, un simple vistazo, aquí nos van a indicar los diferentes módulos a los que vamos a optar para conocer todo acerca de estas líneas de negocio y que, bueno, pues son súper interesantes. Recordad que si queréis acceder a estos premios, tenéis que tener activada esta verificación de empleo. Esta verificación de empleo, que simplemente es un documento que deberéis rellenar y enviar a la dirección que figura. Con eso, directamente, ya podréis obtener los diferentes premios y recompensas por vuestro tiempo y por seguir aprendiendo. Así que, bueno, pues esperamos que os resulten realmente útiles estas acreditaciones y que nos deis cualquier opinión y comentario de qué os están pareciendo. Y nos vemos próximamente. ¡Un saludo!